hola qué tal amigos los saluda el compa sánchez les mando un saludo a todos desde monterrey nuevo león y pues invitándoles a que se suscriban a mi canal compartan y chequen el contenido que se encuentra dentro de este y pues como siempre saludando a toda esa gente de méxico y de eeuu y hago este vídeo para reaccionar a algo que está pasando en un canal del compa edén muñoz excalibre 50 vocalista el cual compuso un corrido dedicado para chalino sánchez ya que él es admirador de la música del del rey de los corridos así como alguno de nosotros lo que me llama la atención es lo que dicen en la letra de ese corrido porque a pesar de que han pasado ya 30 años lo cual siempre se habló de que el asesino de chalino sánchez fue otra persona y pues en lo que menciona edén en el corrido es de que fue a causa de una mujer amigos si lo escuchan muy bien menciona que pues que chalino se metió con la mujer de un personaje pesado el cual se dice que es emilio quintero payán el por tal motivo pues lo mandó a asesinar a justiciar y pues como lo dice la canción o más o menos así da a entender de que si a chalino le hubieran hecho lo mismo él hubiera matado a esa persona así que digamos que él el momento que recibe la nota en el salón bugambilias acepta la como se dice pues acepta lo que pasó verdad de que tanto que se cuidó para para perder así la vida así que pues es algo muy sorprendente la verdad el como como él para poder pagar o saldar esa cuenta por lo que hizo lo paga con su vida y todavía pues manda a decirle a a esta persona pues que que si se quiere cobrar pues que él le va a pagar con su vida y es un una cosa sorprendente no sé qué pensará doña Marisela y pues si algunos no han escuchado el corrido búsquelo como Eden Muñoz homenaje al rey de los corridos o corrido a Chalino Sánchez se acaba de estrenar hace como unos tres días apenas y está muy interesante lo que dice la verdad me quedo sorprendido porque al último cuando se acaba el corrido pues dice que que esa persona se dio el gusto de matar a Chalino Sánchez así que yo le hice un comentario a Eden lo cual le publiqué que pues el corrido está bueno pero hay que ponerle atención a lo que dice la letra a lo que me lleva también a a algo como que no me cuadra en el corrido de de Juan Villarreal de los cachorros de Don Juan Villarreal que dice que que nos mataron al cantante hay unas cosas como que no concuerdan pero bueno ahí si quieren escuchar ese corrido búsquelo se lo recomiendo la verdad está sorprendente para nosotros los fans de corazón de Chalino Sánchez el que Eden haya investigado todo esto y pues se atreva a decirlo de que fue a causa de una mujer y quien lo mató que es lo que muchos querían saber quien asesinó al rey de los corridos y pues está sorprendente la verdad quiero que me comenten o me publiquen ustedes que opinan que piensan sobre ese corrido y pues vamos a ver que que cosas pasan a raíz de que de que salió a la luz después de 30 años y les tengo una sorpresa pero esa no se las puedo decir todavía solamente les voy a decir que probablemente va a haber una serie de Chalino Sánchez un documental pero vamos a esperar hasta que se acabe el año para poder verla así que los saludo nuevamente desde Monterrey, Nuevo León y no olviden suscribirse a mi canal y compartir el contenido de este y pues vamos a seguir platicando un poquito sobre Chalino Sánchez así como como la historia esa de de la nota que que nunca la encontraron porque nosotros hemos visto a pesar de que no somos de la de la ¿cómo se dice? de ese año o más bien dicho si somos de ese año pero no pudimos estar presentes ahí en el Bugambilias de que buscaban esa nota que es la amenaza de muerte que recibió Chalino Sánchez al momento que estaba cantando lo cual hemos observado y mirado que en el en el cuando cantó Alma Enamorada ese papel él lo tira no lo guardó él tiró ese papel de hecho también se ve en el video original que él como que le comentó algo a mi compa Aracho Hernández pero pues solamente los que estuvieron presentes ese día saben lo que realmente ocurrió y pues me gustaría saber qué es lo que empiezan ustedes sobre ese corrido y pues sobre la serie o documental que van a hacer de Chalino Sánchez ahí como quiera vamos a estar atentos a ver qué pasa y pues es algo pues algo sorprendente no dejo de sorprenderme la verdad de que escuchar el verso ese como les comento que al final del corrido que dice que esa persona se dio el gusto de matar a Chalino Sánchez y pues ni modo le podría haber pasado como a Valentín Elizalde amigos pero pues se decía que también tenía problemas porque no quería que cantaran cierta canción pero eso está descartado y pues aquí andamos amigos les mando un saludo a todos y esperando se encuentren muy bien y espero próximamente subir otro otro video y pues aquí andamos desde Monterrey Nuevo León se despide el compa Sánchez saludos un saludo un saludo un saludo Gracias.